Hola, nuestra perla divina de hoy es el búfalo. Quiero hablarte de dos características especiales del búfalo. Una es su fuerza y otra es su defensa en contra de sus enemigos. El búfalo contiene en su joroba un aceite que cuando se siente en peligro comienza a moverse hacia atrás. Pero no porque tenga miedo o porque esté huyendo, sino porque al moverse ese aceite comienza a calentarse y a distribuirse por todo su cuerpo. Lo cual hace que se vuelva completamente resbaladizo y cuando vengan sus enemigos no pueden morderlo, no pueden arañarlo, no pueden lastimarlo porque el aceite hace que se resbale. Quiero decirte que la palabra de Dios nos habla en el Salmo 92.10 que Dios aumentará nuestras fuerzas como las de un búfalo y que seremos ungidos con aceite fresco del cielo. Hoy Dios quiere derramar ese aceite en todo tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies, el cual será una protección sobrenatural en contra de todas las acechanzas de tu enemigo. Si esta palabra te ha llegado, quiero decirte que no es por casualidad, Dios tiene cuidado de ti. Gracias por escucharnos. Te saluda la pastora Mari Trujillo de la Iglesia Cielos Abiertos en Jalapa, Veracruz, México. En colaboración con el canal de YouTube Marcelo Parrella en Río de Janeiro, Brasil. Y recuerda, si puedes hacerte cargo de tu corazón, el cielo es el límite. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video.